mi nombre es marco antonio tinedo medina actualmente trabajo para la empresa entel como un back del área de reclamos bueno soy padre de familia no dos hijos mi esposa y bueno decidimos optar por la empresa no draigo lugar porque mi esposa no los ubicó a través de las redes y nos parece una muy buena opción a diferencia de las otras empresas que como que no nos gustaba mucho su trabajo buenas tardes mi nombre es marina soy docente y como yo tiene manejo bastante mis redes sociales y vi los trabajos de drive o más que nada me gustó porque sus trabajos tienen buenos acabados no como le dije cuando contrate quería que el trabajo no parezca cuando uno lo ve de afuera como si fuera asentamiento humano y estoy muy satisfecho por el trabajo que están haciendo no más que todo el acceso porque como es un tercer piso estaba completamente desierto esto se ha comenzado de cero totalmente no poniéndole el piso un piso nuevo no escalera y ponerle también lo que fue esto su lumina todo lo que sistema eléctrico de agua no prácticamente se comenzó de cero este departamento y bueno el acabado y el resultado final bueno es esto y muy muy contento y la empresa también nos ofrecía todos los servicios no porque ellos mismos no hicieron ustedes mismos hicieron las escaleras no y también no podíamos construir el material noble porque ya no aguantaba y hubiera sido otro otro gasto no y otro trámite es por eso que decidimos hacerlo en el sistema drive claro por eso mismo por lo que como aquí en san miguel mayormente las casas están construidas ustedes de todos son de 12 pisos nada más no porque es zona residencial casi las casas son muy pocas que tienen acceso al tercer piso entonces decidimos construir con drywall más que nada por la antigüedad de la casa no y porque era otro gasto hacer los cimientos no y también los permisos zapatos también son municipales muy engorrosos y lo hacen demasiado mucho más tiempo o sea por ejemplo tú pides un permiso en otro lado en el mismo mes tienes para 23 meses para que recientes de un permiso y esperar tres meses para construir bueno no era una opción para nosotros tampoco más que nada claro más que nada era la resistencia con el tiempo porque uno a veces puede pensar que es barato no es tan barato hacerlo con el sistema drywall pero el acabado es similar a cómo se llama una construcción tradicional y nuestro nuestra inquietud era más que nada en los techos no si tú se puede filtrar el agua no pero cuando vino el especialista nos detalló todo no y nos doyó seguridad en esa parte ok yo estaba vi muchas hay muchas empresas no de drywall hay muchas empresas inclusive en san miguel también hay otra empresa pero escribía lo escribí así como lo escribí a ustedes de pero no me respondía en cambio me respondió rápido y también me mandó rápido al especialista no los trámites hicieron muy rápido y por eso que decidimos hacerlo con ustedes no viviendo también en las redes sociales la satisfacción de otros clientes si no nos dio una buena pro forma se nos hizo no dio varias opciones y obviamente optamos por esta no que es una de las más caras para la superior porque nos hizo una propuesta obviamente que nosotros pensamos que iba a ser más caro y dijo no mira si es que te ganas y acordamos este precio y nos pareció factible no para qué ellos llegan antes de las cuartos y yo no levanto para que son bien responsables en lo que es su trabajo si no yo yo sigo al menos yo he sido bien meticuloso y curioso en eso y si he visto los materiales y obviamente pues si me han dado ese respaldo no de que mi casa no está siendo construida con un material el económico dicho así claramente no no por lo materiales que han utilizado si ha sido materiales de muy muy buena calidad sí al menos si puedo dar fe de eso bueno no sé si lo harán al menos cuando me voy a mi trabajo aquí en san miguel lo que veo en otras casas que están hechas con drywall no veo lo mismo sacado se nota o sea se nota a simple vista que es un trabajo en drywall no yo no sé qué empresa le habrá hecho no pero aquí a menos lo que pasa lo que nos han visto no no parece por fuera por drywall no se debe de la fachada no parece que es un sistema drywall no y eso es lo que nosotros buscábamos si se ha estado cumpliendo de ambas partes tanto de nuestra parte y de la parte del embrujo bueno satisfactorio y aparte muy muy amena con los chicos sobre todo a menos había muy buena química sí 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 que menos los que vienen a visitar nos ven quién le ha hecho los vecinos preguntan qué empresa es no y se recomienda drywall hogar muy buen trabajo pues al menos y nos lo recomendaríamos sin ningún tipo de problemas debido a que bueno solo vean el acabado y el culmino del trabajo es muy bueno y bueno y si realmente la persona que ve en estos vídeos de sus redes sociales pues sí yo si lo recomendaría que ser diseñó Refusión cualquier cambio que creíamos desde que nos entregaron los planos nunca se pusieron yo les decía, me vas a tapar más aquí o esto más acá, esto no me parece siempre estaban dispuestos a los cambios que nosotros como dueños le tomábamos en cuenta nos tomaban en cuenta nuestra opinión ya hicimos, ya no se puede cambiar ese aspecto siempre ha sido muy colaborador de los chicos, en ese caso no podemos decirte con lo que ellos quisieron, no y lo bueno es que siempre estaban dispuestos a los cambios, mire señor que le parece esto o te dan muy buenas recomendaciones por ejemplo en mi alero el joven a mi me dijo, mire señor como está desnivelado yo lo puedo arreglar de esta manera y se vería mucho mejor y tendría mucho mejor estética y de verdad el acabado ha sido para mi impecable en este caso agradecerles mucho de parte de mi y de mi familia porque nos han dado algo muy lindo que es nuestro hogar y obviamente esto así no más pues uno no se siente complacido al 100% y eso es lo mejor de todo que en poco tiempo usted no ha dado esa satisfacción a mi y a mi familia ¿es para el fío usted? si, es para nosotros esto es para mi para mi familia y obviamente ya cuando el legado es para mis hijos es para mi familia